Damn, AK Que no salgo del barrio Un saludo para esos Que siempre me están cuidando No es que sea parte de ellos Es que lo tengo heredado Me levanto tras la feria Aunque me digan vendido El saludo no te cobro Y mil dólares rap corrido Se me inundan los ojitos Saben mucho rapiditos Underside y Adam Cruz Del equipo favorito Tengo mierda que te manda Para arriba como pájaro Levantate y anda Yo te trato como Lazaro Estilo de asesino Convirtiendo el agua en vino Desayuno americano Guapres y también tocino Yo lo exploto como puto palestino Tu ocupas vender un riño No todo tu intestino Cantando como Charlie Sheen Dos hombres y medio Un nuevo millonario Perro no tengo remedio Me gustan bichis locas Que salen en TV Notas Adictas a la coca Al estilo Lindsay Lohan Directo desde el barrio Underside 821 Con el Adam Cruz Tranquilo soltando humo Y un vaso de agua Pa' si la vida va seca Tengo los pies celados Por tanta pinche vela Subiendo bajo en la ventana De otro depa Bien lima de tinta Por tanta desvelada Salamal en coloco Y la crema queda en la entrada Pero mi vaina huele Huele mucho a marihuana Me cuesta tanto hermano Y no te hablo de lana Es medicina para Para calmarme las ansias De otras dos sustancias Que queman como lava Porque si no le paro Me lleva a la chingada En una de esas tan chas Fiestas bien groseras 821 loco Esto va de volada En una de esas pinches Fiestas bien tripeadas 821 a todos Nos lleva a la chingada Tus callos cacarean Tus chapetes guacarean Tus tlacuaches se cabrean Nos tocó andar por la fea Bendecidos que así sea Malparidos por la yeca Aquí no riegue la manteca Ya sale pa' la chuleta Apaga el foco pinche loco Vas a acabar bien tostao Mis cabrones tan tronaos Taquicardios son regaos Como José, José Tengo demonios atrapaos Adán Cruz Undersay 821 descupaos Sentado en el retrete Y en cada mamando Con el culo pa' arriba Embarrado en el lavabo Con unas garas Que me hacen expulsar veneno Le escupe y jala Como en los videos Lovenboos Llegó el Adán Con Undersay Retumba el cerro Fauxhow Anto inactivo Mas si ocupa Le conecto fierro Rompimos las cadenas Y del babagueando un perro Si lo que yo si me aferro No como otros culeros Yo me cogele pa' Y me fumo unas pedras En una manzana del Edén Después Dios me expulsó Sacudió, me anexó Con el dolor Y me rehabilité Todavía traigo el bang Del cuartazo que trono Al lado de mi sien Andaba como bang Drop around Drop around Como House of Pain Insane in the main Rain Influencias del game Tengo purple haze Y cocaine In my fucking bangs In my fucking bangs Pero yo salvo y tatí Seguil 洽